Emilio De la mejorada Oh my god El día de hoy En la casa de los famosos Bebeshita le dice a Alana que sea feliz Con Rodrigo porque realmente Pues ya se dio cuenta Que Rodrigo no está interesada En Bebeshita y Alana menciona que no Que eso no se lo va a hacer a una amiga Posteriormente a esto Entra lo que es Leslie a la habitación Y se da cuenta que entre sus cosas Estaba la bata de Emilio Emilio le dejó su bata De la temporada pasada de la casa de los famosos México y ella se la pone Solamente para recordarle Un poco como puedes ver Pues ahí vemos el nombre de Emilio y empieza A llorar con lo cual Bebeshita Y Alana menciona como crees wey Como está llorando y si Se pone a llorar y todos escuchamos Frente a cámaras Y lo que es Leslie menciona Tranquilo bebé voy a salir pronto Y Alana menciona Bueno Él te debe de estar viendo Todo el día en el 24-7 Trabajando en el carro En el celular Debe de ir Viéndote Y tú pues Estás intensificando Las emociones Sobre todo porque tú No lo puedes ver Pero él si te puede ver Así que tienes que estar tranquila Y bueno Bonito detalle Que tuvo Emilio al darle su bata De la temporada pasada Para que ella la pudiera llevar Como un recuerdo Como puedes ver Si le gustó verla Pero a la vez Le dio el sentimiento Y por eso se puso a llorar Bueno Recuerda suscribirte a este canal Para estar al tanto De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video ¡Gracias!